¿Cómo estáis? Veréis, termina el año, hace apenas nada, y hay millones de españoles creyendo aún que el bulo del culo de Malajaña existió, que a un tal Samuel lo asesinó a la ultraderecha, o que Juan Arribas fue a la cárcel por proteger a sus hijos, que ni los protegía, ni fue a una cárcel, sino a un centro de internamiento por secuestrar a sus propios hijos, como dictaminaron 12 jueces distintos. Termina el año, 2021, y mientras se recuerdan en televisión y en los grandes medios a criminales muertos o se homenajea a etarras liberados, ningún medio recuerda a José Manuel Lomas Espadas, el anciano de 77 años que cumplió esta misma semana 5 meses en prisión por defender su vida y la de su anciana esposa en su propia casa de un ladrón inmigrante violento con antecedentes violentos y que asaltó su casa de madrugada y armado con una motosierra. Termina el año y millones de españoles no saben que España ha acabado este año 2021 con una inflación al 6,7%, que ya hemos sido superados en PIB per cápita por países como Lituania o Eslovenia o la República Checa, o que toda buena pensionista está pagando 300 euros de luz al mes, o que el gobierno escondió el día de Navidad una subida del 15%, o que mientras tenemos militares jugándose la vida en Siria, aquí la medalla al mérito de la cruz de Carlos III se la damos a Pablo Iglesias. Termina el año y millones de españoles ignoran cientos de noticias ocultadas sistemáticamente por la mafia mediática, o comparaciones odiosas, los millones de españoles que no saben que el menú navideño de los presos de las cárceles españolas en Marisco, Cordero y Solomillo y que el menú navideño de los funcionarios de esas mismas prisiones es un sándwich de jamón lloriqueso y un refresco, algo que ni le importa a los partidos de derecha ni tampoco a los de izquierda, según parece. Termina el año y, por ejemplo, los españoles no sabemos cuánto cobra Pepe Álvarez, el líder de UGT que lleva 43 años sin trabajar porque está liberado desde los 22 años y tiene 65. Y si intentas conocer su salario, pues no aparece en la web, porque ocultan el sueldo de la cúpula del sindicato, aunque este sindicato reciba millones en subvenciones y les estés pagando tú y UGT en particular haya sido condenado por fraude en subvenciones o haya disparado un 240% las ayudas recibidas del gobierno en 2021 pese a esas condenas. En este país, millones de españoles no saben que en Portugal el test de antígenos vale dos euros y medio y en España de 6 a 8 euros, los más caros de Europa, porque al gobierno español se le olvidó modificar un real decreto del año 2000. No saben millones de españoles que de sus impuestos van 1.500 millones para financiar televisiones públicas, 807 millones para sobresueldos, que ellos llaman gratificaciones, 523 millones para que reparte Irene Montero, 112 millones para publicidad institucional, 40 millones para financiar películas progresistas, 53 millones para Plus Ultra, 60 millones para asesores, 110 millones para Marruecos, 14 millones para sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras los jóvenes menores de 30 años tienen un salario medio de 973 euros de mierda, un desempleo del 33% y el 86% vive todavía con sus padres. Amigos míos, el Estado no somos todos, ni una parte tampoco. El Estado es una estructura burocrática de expolio fiscal que concentra el monopolio de la violencia física. No somos nosotros, es una estructura ajena a nosotros que nos domina. Y por eso tenemos en teoría una constitución, para protegernos de esa estructura, para garantizarnos derechos fundamentales frente al Estado. Los derechos son para defendernos de esa estructura. Y es tan peligrosa esa estructura que hasta la dividimos en tres, ejecutiva, legislativa y judicial. Pues bien, esa peligrosísima estructura ya no tiene separación de poderes. Ha crecido muchísimo, está controlada por una mafia mediática y unos partidos políticos que se dicen de izquierdas o de derechas para turnarse en el poder y que cada día conjuntan cada vez más lo poco que queda de ese escudo legal que un día este país luchó por tener, llamada Constitución. Y hoy en 2022 nos organizamos como sociedad civil, más allá de partidos e ideologías, y luchamos para defendernos frente a ese Estado o esa mafia mediática que esos partidos políticos y esa estructura que nos esclaviza terminarán con la poca prosperidad que nos pueda quedar. Es hora de acabar con la mafia mediática y que en 2022, en diciembre de 2022, podamos decir que acabamos el año sin tantos millones de españoles ajenos a la realidad. Es hora de luchar por la libertad. Un feliz año nuevo a todos.